Aquí en la capital cubana, ha activado el Consejo de Defensa Nacional, fase de alarma ciclónica para las provincias desde Santiespíritus hasta Pinar del Río, incluido el municipio especial Isla de la Juventud, con quienes hemos tenido contacto hace algunos minutos. Allí está lista y se encuentra en el Instituto la Viceprimera Ministra de la República de Cuba, la compañera Inés María Chatman, a quien doy la bienvenida a esta transmisión especial. Ahí la tenemos, Inés María, situación muy complicada desde hace varios días para todo nuestro país. Primero, Oscar, por la provincia de Guantánamo, el oriente de Cuba, dejó intensas lluvias, graves daños, y ahora este huracán Rafael, que está próximo a pasar por el territorio nacional. Hay un llamado perenne y permanente al pueblo de Cuba y es a prepararse frente al paso inminente de este huracán. Adelante usted. Sí, buenos días. Efectivamente, estamos en la temporada ciclónica. Nuestro país, que es una isla larga y estrecha en el medio del mar Caribe, siempre está sometido a eventos extremos del clima. Y en esta temporada, bueno, como usted explicaba, acabamos de pasar por uno de los huracanes, el huracán Oscar, y ahora, en estos momentos, el huracán Rafael, categoría 2 ya, que debe impactar en las próximas horas en el occidente del país, propiamente hasta los pronósticos de meteorología por la zona de Artemisa. Indudablemente, un llamado está en preservar las vidas humanas, en cuidar, proteger a la población. Se ha hecho un trabajo arduo desde el mismo momento en que el presidente del Consejo de Defensa Nacional activó todo el Consejo de Defensa y hay una movilización de grupos de trabajo en cada una de las provincias donde están en fase de alerta ciclónica en estos momentos, como mismo, y de alarma ciclónica, como mismo ocurrió en los momentos anteriores en Guantánamo y en las otras provincias. Y el llamado, precisamente, es a proteger la población, proteger los recursos y los bienes que tenemos, porque, precisamente, en los momentos en que estamos viviendo de este bloqueo férrimo, tenemos pocos recursos en el país y la vida humana es lo más preciado. Todavía se están evacuando personas, precisamente, en esta región, se están protegiendo personas, ya es inminente el paso del huracán, no puede haber personas por las calles, hay que recoger todos los transportes, como se ha indicado por el presidente del Consejo de Defensa Nacional, mucha disciplina de la población y preservar, reitero, las vidas humanas y todos los recursos materiales que tenemos en cada una de las instalaciones. Proteger las instalaciones, cuidar cada uno de los lugares donde estamos. La zona de defensa juega un papel fundamental. La zona de defensa municipal, los consejos de defensa municipal, cumplir estrictamente las medidas orientadas por el presidente del Consejo de Defensa Nacional, los presidentes del Consejo de Defensa Provincial en cada una de las provincias y, por supuesto, de las zonas de defensa. Hay que seguir, por supuesto, recogiendo todos los desechos sólidos, de manera que los arrastres no provoquen mayores inundaciones, propiamente como sucede en La Habana, que es una ciudad muy urbanizada, y que, por supuesto, por los problemas de drenaje, puede provocar mayores inundaciones en La Habana. Recordemos que este huracán trae varias variables. Están las lluvias, están los vientos, está la elevación del nivel del mar y las mareas, por supuesto, esa incidencia que hace el mar en las costas. Y hay varios municipios de las diferentes provincias que tienen incidencia de estas inundaciones. Así que, bueno, hemos estado preparándonos con anticipación a partir de la información que ha dado a Meteorología, que ha sido constante, precisa, minuto a minuto, a partir de las orientaciones que ha dado a la Defensa Civil, que se ha ido transitando por cada una de las fases, por tanto, ha dado tiempo a prepararnos. Y, por supuesto, como no en todos los lugares está la energía eléctrica, tenemos que llegar por diferentes vías a esos territorios, ya sea por las redes sociales digitales, por estos mismos medios de la televisión que ustedes facilitan para comunicar al pueblo, por la radio, que son las vías de onda corta, que aún cuando no esté la televisión está la radio, pero también los autoparlantes, los megáfonos, el transitar e ir persona a persona, explicándoles que es necesario protegerse, porque a veces las personas no tienen percepción del peligro y tenemos que lograr que esa percepción llegue persona a persona. Así que, bueno, juntos podemos enfrentar este nuevo huracán y juntos podemos recuperarnos una vez que pase también el huracán. Así que, unidos podemos más. Yo creo que la población cubana, la Habana y todas las provincias que tienen hoy este llamado del presidente del Consejo de Defensa y que están en esta fase, podemos contribuir a cuidar las vidas humanas y preservar los recursos. Así que, unidos, juntos, con toda la sensibilidad que lleva el trabajo con las personas, aquí estamos y aquí estaremos. Con la dirección del presidente del Consejo de Defensa, el vicepresidente del Consejo de Defensa, todos que están al tanto y seguimiento de cada uno de estos aspectos de la preparación y el enfrentamiento y la solución también a la recuperación al huracán.